¿Tienes entre 18 y 64 años de edad y estás en buena salud general? Miami Research Associates está buscando personas sanas para el estudio clínico de una vacuna experimental contra la gripe aviar. Los participantes calificados recibirán compensación financiera de hasta 740 dólares por su tiempo y transporte. Para más información, llámenos ahora mismo al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra gripe al número 84444. Gracias por ver el video.